La sorpresa es que una niña de 7 meses de edad presente este tipo de cuerpos extraños en su organismo. Va a cumplir 8 meses en este mundo y su cuerpo fue sometido a una macabra práctica. Mediante una radiografía se descubrió 7 agujas de diferentes tamaños que se encuentran enterradas en las extremidades inferiores y el tórax de la criatura. Objetos que a pesar de estar profundamente incrustados no le causa el menor dolor a la niña. Bueno, todo cuerpo extraño no sabemos en qué va a desencadenar. Llama la atención, pues son varias agujitas que tiene ella, pero no sabemos en qué puede desencadenar. Pues la bebé aloja tres agujas en diferentes partes de sus piernas y una más clavada en el tórax, cerca al pulmón derecho. Los padres de la recién nacida contaron que al notar diversas tumoraciones y moretones en las piernas de su hija, es que la llevaron a una clínica particular cerca de su casa en Alto Selva Alegre. Fue ahí donde los galenos le tomaron estas radiografías, donde se muestran claramente las agujas en el cuerpo de la bebé. Fue entonces que los médicos transfirieron inmediatamente a la pequeña al hospital regional. Evidentemente es preocupante que una niña a esa edad presente cuerpos extraños en su organismo y que la información no sea la correcta en cuanto a la posibilidad, quién fue, cómo fue y cómo se ha encontrado la niña presenta cuerpos extraños en sus miembros inferiores y a nivel de tórax. Un caso que sorprende a todos en Arequipa. Sin embargo, este no es el primero que se presenta en la historia de la medicina. Hace cuatro meses, un caso similar indignó a toda República Dominicana, luego que se informara que un niño de tan solo un año de edad quedara entre la vida y la muerte, luego que se le encontraran 17 agujas en su pequeño cuerpo. En esta radiografía se observan las agujas de hasta 5 centímetros de longitud en su cavidad pélvica. También están en la parte abdominal y cardiovascular. El hecho se descubrió luego que el niño presentara síntomas críticos. Pero quizás el que más espantó a la sociedad fue el que se registró en Brasil, donde este desquiciado sujeto le incrustó 50 agujas a su hijastro, durante lo que se supone una sesión de magia negra. Lo hicieron por vengarse de la madre. Son el padrastro del niño, su amante y la propietaria de un centro de vudú ahora detenidos. Han confesado haber clavado las agujas al niño. Nada menos que 42 agujas de hasta 5 centímetros que asustan en las radiografías. Cabeza, piernas y tripa agujereados. Las más peligrosas cerca del pulmón y del corazón. Espantosos casos que dieron pie a los agentes del Departamento de Investigación Criminal de la Policía para iniciar una investigación en torno a los familiares de la menor, por lo que se trataría de un caso de maltrato infantil. ¿Médicos piensan que alguno, alguien le ha hecho propósito? Es lo que dicen, pues, es lo que dicen, que alguien le ha introducido eso a mi hija. Pero cómo, ella lloraría al introducir, cuando una estilla te entra, te duele, se infecta. Ella no tiene nada, ni una infección, tampoco tiene puntos en el cuerpo. ¿Su estado de ánimo es normal? Normal, ella la puede ver. Pues la madre cuenta que en diciembre internó a su hija en el Hospital General por unos pequeños granos que aparecieron en la pierna de la bebé. Pero los galenos le indicaron que solo se trataba de la picadura de un insecto. El doctor de acá me dijo que esta infección iba a botar como un granito, bien por dentro o bien por fuera. Y entonces le salió un puntito negrito a mi hijita. Entonces yo dije que ese era el granito. Y entonces cuando yo lo dejé así, le dije, ya va a botar, va a botar. Y pasaron así como 20 días, un mes, no sé. No botaba. Y seguía eso. Y ahí es donde yo fui a apretarlo y salió algo puntiagudo. Y ahí es donde yo agarré unas pinzas y lo jalé y salió una aguja. Y ahí es donde yo dije, ¿cómo ver una aguja si le he hecho ecografías? Hasta a cabo una semana, los doctores han venido doctores, dermatólogos, le han hecho todo. ¿Le internaste por los granitos? Sí, porque le salió uno el primerito. Y me dijeron picadura de araña, es lo que ellos me han dicho. ¿En la piernita de pelea? Sí. Y ellos me han hecho picadura de araña, es lo que me han dicho. Un extraño caso que llamó la atención de la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, por lo que en su breve paso por Arequipa, visitó a la niña e indicó que brindaría todo el apoyo a la criatura. Se va a hacer un seguimiento total, integral, integral. Por supuesto los médicos aquí están haciendo una gran labor. Lo primero que tienen que hacer es recuperar la salud de esta niña. Y por supuesto también el Ministerio Público investiga con toda prolijidad y severidad para finalmente los responsables de este maltrato brutal e inhumano a una criatura. Tanto la niña se mantendrá internada en el área de pediatría del hospital y en los próximos días será sometida a una cirugía para la extracción de estos cuerpos extraños.